Hola a todos, soy Teja y bienvenido de nuevo al canal. Antes de nada os voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado esta noche. Bueno, pues resulta que con tanto saqueo nos dimos cuenta de que nos faltaba lo más importante, la forja. Así que echamos un vistazo al inventario y en vista de que teníamos los recursos necesarios para montarla, nos fuimos a comprar la habilidad. La compramos, trasteamos la forja, la colocamos, le emitimos material y ¡boom! A sacar lingotes como locos.